Brrrr Hice toda tuya mi vida, mi querer es todo te lo digo Ignoraste así así mi cariño, no comprendes hoy mi sufrir Por eso ahora no, no sigo insistiendo a que me quieras tú Tanto y tanto como yo Hice toda tuya mi vida, mi querer es todo te lo digo Ignoraste así así mi cariño, no comprendes hoy mi sufrir Por eso ahora no, no sigo insistiendo a que me quieras tú Tanto y tanto como yo Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este falso amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este falso amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este falso amor Uy 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 Uf Uy Uy Hice toda tuya mi vida, mi querer es todo te lo digo Ignoraste así, así mi cariño, no comprendes hoy mi sufrir Por eso, ahora no, no sigo insistiendo a que me quieras tú, tanto y tanto como yo Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este gran amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este gran amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en este gran amor Mueva cortita Llora, llora Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir, 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 ya no quiero sufrir